No, no, no. No, no, no. Como se puede apreciar, no ha sufrido ningún robo. Esta modalidad de sicariato ha sido a traición, no menos de 10 impactos de bala. En este momento los efectivos de la policía vienen encontrando en su cuerpo. Un hecho execrable, como se tiñe de sangre aquí en el distrito de Guauro. Esperemos que la familia pueda alcanzar la justicia esperada frente a este crimen. La esposa está inaugurando algunas expresiones en el distrito de Guauro. Nos ubicamos en el distrito de Guauro. El frontis de la pollería El Leñador. En el momento ya se ha dado la orden del levantamiento del cadáver. Va a ser, al parecer, internado en Atolva de uno de los vehículos de la Tepicac, posiblemente, para que sea atragado a la morgue del Hospital Regional.